¡Suscríbete al canal! 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 Pero sí, por favor, no se ve dónde está el día. He visto un ataque enemigo. Tenemos el esquema, ¿no? Parece que hay un ataque enemigo en donde se ve publicación. No se ve. Hemos tirado al enemigo, acepto. Parece que hay un soldado en que un justo ruido de coordinación. Tiene localizado un avión enemigo. Tiene localizado un ataque enemigo. Tiene localizado un avión enemigo. Estoy viendo un ataque enemigo justo a la derecha de su ubicación. Un ataque enemigo localizado. ¡Vamos! Acabamos de perder el control de los que te lo echo. Tiene localizado un ataque enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un helicóptero, ¿no? Un helicóptero, ¿no? Un helicóptero, ¿no? Un helicóptero, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy viendo un blindaje de sobra en el hígado o no voy a estar en su posición. Relocalizado un ataque enemigo. Acabamos el ataque del enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por favor, me parece una escena a la palestra que se ha empezado a apagar con los dos los apuntes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apres el portal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fueron, y�! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy viendo un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación. Un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación. Un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación. Un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación. Un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación. Un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación. Un soldado antitanque detenido al sub de tu ubicación.